Más de 20 familias afectadas deja una creciente del río Guatapurí en la margen derecha a la altura del barrio 9 de marzo en Valledupar, donde la corriente arrasó con parte del terraplén, alcanzando los patios y estructuras de los ranchos. La comunidad indicó que esperan la ayuda del gobierno local debido a que el caudal sigue aumentando y podría llevarse por completo los inmuebles construidos, en su mayoría con plásticos, madera y cartón. Aunque la zona es considerada de alto riesgo precisamente por la cercanía del río, estas personas indicaron que, ante la falta de oportunidades de viviendas dignas y de recursos para pagar un arriendo, decidieron ubicarse en ese sector. Y la población de Baudillo, al norte de Valledupar, también quedó afectada tras una inundación luego que se desbordara el río que lleva su mismo nombre. La corregidora de la localidad, Elina Gutiérrez, indicó que hacia las 11 de la noche de este viernes, la corriente se metió al pueblo inundando calles y casas, afectando enseres. Tenemos dos casas que están a punto de caer, se indicó. La creciente solo causó daños materiales y hasta la zona se trasladaron unidades de la defensa civil y funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Valledupar para evaluar las afectaciones, hacer un censo de los damnificados y canalizar ayudas. Las fuertes lluvias que han caído sobre Valledupar y sus corregimientos han causado el aumento de los niveles de los ríos y estragos.